Obras de infraestructura como la plaza de ferias, las adecuaciones realizadas en el lago y en la pinera se reactivaron después de un amplio receso debido a la cuarentena nacional. La pausa en la ejecución de estas obras de carácter público generó en la mayoría de ellas sobrecostos que tendrán que ser asumidos por el municipio. La obra de la construcción de la plaza de ferias del municipio de Sonzón debido a la situación que se presentó por esta pandemia del COVID-19. Obviamente generó retrasos porque tuvimos que suspender la obra aproximadamente por un mes y medio. Inicialmente teníamos estipulado que el proyecto tenía cinco meses de ejecución. El contratista que es la firma de ingeniería venía trabajando y cumpliendo con todos los cronogramas establecidos de obra y de acuerdo al seguimiento que le hace la interventoría y la supervisión por parte del municipio. Pero esperamos tenerle que adicionar unos tres meses más. Esto pues hace que aumente un poco más los costos de inversión de la obra porque inicialmente lo que se tenía planteado tenía un costo aproximadamente de 2.900 millones de pesos. Se le va a hacer una adición de 600 millones de pesos. Esperamos que más o menos para el mes de octubre y noviembre estemos culminando las actividades que contempla el desarrollo de este importante proyecto no solamente para el municipio de Sonzón sino para la subregión Páramo. Bueno, actualmente la obra se encuentra en un 55%. Llevamos aproximadamente un 60% del plazo contractual quedándonos pendiente unos aproximadamente tres meses. Pues la reactivación de la obra se inició ahorita el 11 de mayo. Tenemos un plazo contractual hasta el 18 de agosto. Creeríamos que estamos con un suficiente plazo para terminar. Obviamente esperando unas adecuaciones que tiene que hacer el municipio que es el traslado de una tubería que lleva el acueducto para el casco urbano como tal. Pero creemos que para el 18 de agosto estamos en un 100% de la obra terminada. Para la reactivación de estas obras la empresa contratista debió cumplir con las normas de bioseguridad exigidas por la entidad de salud. Para que pudiéramos reactivar la obra hubo que hacer una socialización del protocolo de bioseguridad que nosotros implementamos para la empresa. El uso obligatorio del tapabocas, el lavado de manos cada tres horas, el distanciamiento de dos metros por persona, de pronto los horarios un poquito más flexibles al momento del ingreso y a la salida del personal al momento de tomar su refrigerio o las comidas. Otros proyectos de infraestructura a cargo de Sarima son las adecuaciones al lago y la pinera. La adecuación del Jardín Ecnobotánico del lago, una obra que en este momento también tuvo un reinicio hace aproximadamente una semana en la cual esperamos que en el transcurso de unas tres o cuatro semanas estemos dando culminado las actividades que contempla la adecuación del Jardín Ecnobotánico. Otro de los proyectos que también se están desarrollando es la adecuación del Parque Recreacional La Pinera, también un proyecto importantísimo para la recreación y el sangro de esparcimiento de la comunidad sonsoneña. Y otro proyecto que también se está desarrollando actualmente es un proyecto de gestión del riesgo sobre la margen izquierda del río Lamier en el corregimiento San Miguel del municipio de Sonsó y la plaza de ferias.